Gobernador, lo primero que quería plantearle o por lo menos bucear en su pensamiento es esta discusión que se está dando a nivel nacional, que parece ser que nos quieren enfrentar o poner en una discusión entre federalismo y unitarismo cuando el federalismo ya debiera ser una cuestión natural. Y recuerdo que aquí en nuestro programa esto comenzó a surgir y se generó una ebullición por las viejas tarifas que siempre se reclaman que los porteños tienen una, nosotros tenemos otra y a partir de ahí se genera esta gran diferencia que nota el ciudadano de Córdoba y también del interior. A mí me gustaría conocer su pensamiento profundo sobre eso. Y la verdad, Lagarto, que tenemos gobiernos unitarios. Tanto el anterior gobierno de Cambiemos y del kirchnerismo como el actual del kirchnerismo a través del Frente de Todos tienen una mirada desde el AMBA de todo el país. Y esa mirada desde el AMBA hace que siempre defiendan los privilegios que tiene el puerto de Buenos Aires y sus alrededores. En relación a los subsidios, debo decirle que por ejemplo en La Luz, el único lugar donde no se hacen cargo las provincias, que sería en este caso Cava y provincia de Buenos Aires, de prestar La Luz, es en el AMBA. Ahí es una empresa nacional que la pagamos todos los argentinos. Y eso en Córdoba habíamos conseguido que fuera a la capital federal y a la provincia de Buenos Aires. Y este año, por ejemplo, hace ya, no este año, desde hace tiempo, le han facturado el ente nacional 76 mil millones de pesos que no ha pagado. Y facturar sin pagar es lo mismo que subsidio. Aquí y en cualquier lugar del mundo. Esto es un aspecto de La Luz. Por eso es la Luz más barata en AMBA que en el resto del interior del país. Ni hablar de lo que es el agua y las cloacas. Todos nos hacemos cargo del agua y las cloacas. Las provincias, los municipios. Para el AMBA no. Se hace cargo el gobierno nacional. O sea, todos los argentinos. Y para que tenga una idea, en el año que viene tiene un presupuesto donde le van a transferir 193 mil millones de pesos. O sea, todos nosotros pagamos nuestra agua, nuestras cloacas, y también la de la AMBA donde no le cobran nada por agua y cloacas. El boleto es otro ejemplo. El boleto, el 93% de los subsidios que están en el presupuesto nacional, que gasta la nación, van a la AMBA. Por eso el boleto allá vale 9 pesos y en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, vale varias veces más. Y es tan centralista argentina, tan unitaria, que fíjese que hasta el GNC, en el AMBA cuesta 38 pesos, acá 52 pesos, la nafta igual. El servicio que quiera tomar pasa lo mismo. Y hasta el presupuesto del Ministerio de Seguridad de la Nación, que es cuidar la frontera a través de gendarmería, de prefectura, de la propia Policía Federal, el 67% lo gastan, ¿dónde? En el AMBA. Lo gastan allí y no cuidan la frontera como corresponde, y se niegan a mandarle a la gobernadora de Río Negro, con quien reitero mi solidaridad, con los problemas que está teniendo allá en el sur, efectivo. Yo quiero saber, ¿qué hacen los efectivos de Prefectura Naval cuidando el tráfico? Ahí en Puerto Madero, ese barrio Chil, que tiene la Ciudad de Buenos Aires, en vez de estar en el puerto de Rosario, que es uno de los puertos más extensos en kilómetros, y por donde entra mucha droga, que tanto daño nos hace. Esto es el país unitario, que es la concepción de cambiemos y del frente de todo el kinerismo. Y lo que es más grave, ellos profundizan la grieta, lo hemos visto en esta campaña, como la grieta se ha profundizado. Esa grieta que ellos inventaron, que tanto daño nos hace a los argentinos. No hablan de cómo salir de la grieta, no hablan de cómo solucionar los problemas económicos de nuestra Argentina, porque los dos chocaron el país. Lo chocó primero el kinerismo, después vino cambiemos, que también lo chocó. Por eso vuelve a ganar el kinerismo la elección en el 2019. Y la cuestión es que mientras ellos se pasan insultándose uno a otro, y haciendo un concurso, parece, de quién fundió más al país, el país sigue con una altísima inflación, siguen cayendo los salarios, siguen empobrecidos, sigue aumentando el desempleo, siguen aumentando la pobreza y los chicos de clase media se quieren ir de Argentina. Y ellos no hablan de ese tema, ni hablan de los privilegios de Buenos Aires, porque tienen los dos una mirada desde el puerto y se olvidan del interior. Y frente a la actitud de estas dos fuerzas, y sus representantes en Córdoba, que son los candidatos de Cambiemos, hacemos por Córdoba, los cordobeses, con el partido provincial, que se hacemos por Córdoba, seguimos trabajando sin pelearnos con todos los cordobeses, seguimos apostando a la producción y al trabajo, que es lo único que nos inicia. Seguimos haciendo las obras que benefician a la gente y sientan la base para que haya más producción, y nuestras candidatas son las únicas que han presentado 20 propuestas y van al Congreso de la Nación a llevar cordura, sensatez, sentido común.